El templo de Uriale 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 Vale Una cadena Una pesada cadena Alrededor del tronco del árbol Algo habrá que hacer ahí Como voy de magia Necesito, si Ahí va Ya sabía yo Que esto es un minotauro De roca, ¿no? Aparece Bueno, entonces te defines Cuantas flechas Vienes o no vienes Cuando vienes ahí, ¿no? Por lo que veo Bueno, venga, vas a pillar A ver A ver Ahí no puedo hacer nada Eso parece Se puede hacer algo con ella Vale Ya puedo subir Estupendo Por aquí se agarras Avancemos Avancemos Vale, ahí tengo una ariana Para agarrarme A ver Mira, allí hay un cofre Tengo que llegar allí como sea ¿Qué pasa contigo, macho? Ah, es un cofre de vida Vale, es un cofre de vida Me preocupa menos el cofre de vida Vaya Vaya Lo habías intentado campeón Pero He llegado tarde A ver Esa que está ahí subida Y aquí Hay algo A ver Vamos Levanta eso por ahí Vale 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 Aquí tengo que activar el modo tiempo Mira, yo veo un cofre Vale El modo tiempo avala ese que es Vale Allí de momento creo que no puedo acceder Así que no me queda más que hacer Rápido Pasemos por la rueda Salta Vale Y hemos llegado aquí Y es de vida Vaya, yo pensaba que era de vida o de magia Quiero irnos, ¿no? A ver Por aquí puedo pasar Vaya, ya Pues por aquí no puedo pasar Eso es Ir cayendo Ir cayendo Venga, venga, venga Genial, genial, genial Venga Orbes rojos ¿No? Ahí son ver rojos Corinaos Pasemos despacio Esta zona Ya os digo que tendremos que volver más adelante Porque encierra un montón de secretos Fijaos estas puertas que hay aquí Se pueden romper Cuando consigamos más adelante Un objeto llamado No me acuerdo que era Es una especie de amuleto que lleva Kratos Que permite que esos rayos verdes Los podamos Hacer una especie de devolución Y con ese mismo objeto Podemos atravesar La puerta de entrada Al templo de Uriale Aquí hay Lo menos Dos o tres cofres de secretos No recuerdo cuantos ¿Vale? Antes de Ya cuando hayamos Luchado contra Uriale Y demás Tendremos que volver aquí A recoger el premio, eh No se nos olvide Porque además Si no recono mal Aquí había una de las urnas secretas Del juego, eh Vale Este ataque Es que no se nos va a venir aquí Perfecto Vais a ir de rositas Quieto Cuidado Cuidado Vale ¿Qué más? Vale, estupendo Ya digo Que no se nos olvide luego Volver aquí Ya cuando hayamos hecho Todo del templo Mira He caído aquí Esta estatua se puede romper Porque en ese pasillo Hay muchos secretos, eh Hay que volver más adelante Bueno Eh Prácticamente estoy lleno de vida Así que de momento lo voy a dejar R1 Esto solo Parece que solo se puede empujar En ese sentido ¡Ajá! He vuelto a caer aquí Muy bien Vale Pues Eso es Empujamos No, parece que hay que poner más peso Vamos a colocar esta ahí Eso es Vale Ahí brilla algo Con lo cual ahí podemos interactuar R1 Trabaja las rodillas Jejejeje Muy bueno, tío Había un cofre por aquí Justo al entrar a esta zona No sé si lo llegué a coger Sí, estaba ahí Cogido, vale Bueno, pues ya hemos desbloqueado el acceso a aquella zona Con lo cual ahora Eso, por aquí podremos escalar Imagino, sí Eso Despejado Muy bien Vamos por aquí Vale, estas ruedas las veremos en distintos puntos Cuidado Algunas se pueden romper Esta en concreto tiene pinta de que no, porque además Cuando la golpeamos suena metálico Pero hay algunas que esconden secretos, eh Como cofres y demás ¿Y este quién es? Dios de la guerra Jasón Esa bestia se lo ha llevado Todos nuestros hombres han muerto Jasón tiene el vellocino Debe salvarle El vellocino El vellocino es la llave Al templo de Medusa Ayúdame Bueno, pues ya lo habéis oído El vellocino Ese es el objeto que buscamos Es la clave para entrar al templo de Medusa Cuidado 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 con eso, eh Esta medusa parece que petrifican antes, ¿no? Como otra versión, ¿no? Las otras eran verdes Estas son con un tono más azulado Está muy pesada Ya lo ves Esta es a la mínima, eh Es para acá, se me acabó ya el calconeo aquí Eso es, la de magia que me viene de muerte Vale, por aquí de momento no puedo entrar A ver, vamos a seguir mirando ¿Este se puede romper? No, suena metálico, ¿lo veis? Clic, clic, suena metálico Ese es de los que no se pueden romper Sigamos mirando por aquí Mira Orbes ¿O qué tenemos? Pluma de Fénix Genial Mira Orbes y magia El mixto, lo que llamamos el cofre mixto Vale Mirad por arriba Vale, ahí tenemos que entrar, ¿vale? Vamos por aquí Ahí no podemos entrar tampoco No Vamos a ver si... No, no podemos entrar Tiene que haber algún acceso A ver... Nada por ahí Tampoco por ahí Tampoco por ahí Y por ahí tampoco Vale Esto me parece que se podía... Es que no recuerdo si se podía romper o no A ver... Y aquí que hay... No, ahí no puedo pasar Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué podemos hacer con el cadáver Quizás si lo metemos en la cintocla portadora A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Pasa? ¡Adiós! Ahora sí se puede romper, ¿no? Vale... Me voy a dar magia Sí, mejor Qué vida tengo Nada por ahí Venga... Venga... Vamos a echar cuentas con nuestro amigo Un cerbero este Vale, genial A ver... ¿Por dónde? Quieto Cuidado, cuidado con esa bola de juego Yo también tengo preventiles Eso es... ¿Veis lo que pasa? Se come el primer impacto y se come el segundo No nos da tiempo ni a cubrirnos Ni a esquivar el segundo Si nos caza con uno, nos caza con otro Bastante injusto por mi parte Ya hace trabajo Genial, el chatra o el... Ahora no me queda más remedio que hacerte trizas Mira... Mira... Sabe lo que te digo, ¿no? Qué bueno, no... Sabe lo que te digo, no... Sí, vamos a... Fuego se puede cubrir Es curioso, si fuuviu se puede cubrir eh, déjate que nos está dando mal pelo el codenado, eh es que está ya bastante tocado el vellocino, estupendo usa el vellocino de oro para reflectar proyectiles y rayos enemigos pulsándole a uno justo antes del impacto bueno, aquí, este es el objeto que ellos echaban falta como nunca, que es la especie de contra cuando nos cubrimos justo, podemos devolverlo vale, a ver, eh, a ver, a ver, por ahí nada nada, venga, pues vamos a activar la palanca, ya que no podemos hacer otra cosa este vellocino de oro tiene el poder de plantar armas que se acerquen y enviarlas de vuelta a aquellos que las han lanzado bueno, pues ya sabéis como se abren estas puertas, ¿no? vaya, medusa, venga, ven para acá cuidado, que estas medusas petrifican muy rápido, eh a ver, que es que no veo nada vamos a centrarnos en esta cuidado me tengo que traer por aquí ahí me estaba cubriendo voy a tardar menos así vale, esta ya no molesta tú vas a seguir con el camino de tu camarada estoy para acá, que necesito ah, bueno, magia no necesito pero bueno quito a esa cuidado con la petrificación que estas, es que petrifican súper rápido eso es y te voy a matar a palos sin vergüenza hay que tener mucho cuidado con estas medusas azules que petrifican, pero prácticamente instantáneamente vale, ahora todas las puertas que teníamos anteriores pueden ser derribadas bueno ojo de gorgona que nos habíamos dejado por aquí bueno ya podemos entrar a acceder al templo pero ahora que tenemos el poder de devolver los rayos que os parece si vamos a por lo pendiente a ver, a ver, a ver el problema es que no sé si puedo subir no, ahí no puedo subir y saltar allí vale, genial no me está dejando mierda no me está dejando subir, macho la verdad es que he muerto pocas veces en la serie las dos veces otros que he muerto han sido caídas tontas, como esta que hemos tenido aquí bueno, pues nos toca dar una pequeña voltecita porque yo quiero acceder a aquella puerta pero voy a tener que dar un rodeo increíble bueno, pues antes de enfrentarnos a Uriale si os parece lo que voy a hacer es ir a por lo recoger lo pendiente las recompensas de las que os hablé anteriormente porque mira voy a abrir la puerta al templo de Uriale ahí está vamos por aquí porque ya digo que son más de un cofre ley del esplendor a ver son más de un cofre y merece la pena, eh el paseo a lo mejor nos salen enemigos incluso de camino y nos podemos entretener para mejorar un poco las estadísticas que no nos vendrá nada más vale, estamos a través de las ruinas en el mismo sitio al que salimos acordáis pero ahora sí puedo acceder aquí, ¿no? ¿puedo o no puedo? sí puedo vale, por aquí ya pasamos acordaros anda, mira vale, calaña genial me voy a entretenerme pero ahora con el bellocino puedo hacer contras que es que eso está genial ¿veis? y devuelvo de hecho la contra es esa explosión que hace Kratos golpeando el suelo que está genial bueno, ya, ya me he cansado de vacía contigo vale, vamos por aquí a ver aquí no tenemos enemigos pasamos rápido nos evitamos problemas hay, sí, sí hay que despejarlos son orbes, chavales no penséis en ellos como enemigos simplemente pensad en los orbes pero mira, mira ese condenado que viene a ver si me caza con la explosión por aquí miramos todo, ¿verdad? eh, tengo que volver a hacer no, no me voy a salir a ver de vía voy casi lleno pero es que aquí no voy a volver entonces me lo llevo vale, veo que otra vez tenemos que hacer lo de las barquitas estas eh, a ver, a ver, a ver colócate bueno, aquí directamente lo que hago es este tiro no me complico la vida vale, ya puedo sentar bien el paseo que tenemos que dar es largo pero es que merece la pena ya os digo hey, va cuidado Kratos agárrate no me la líes no me la líes vamos a avanzar machacado hay una roca que le está pasando por encima a uno perfecto pasamos pasamos vale, hemos llegado vamos a ponernos aquí cuando salga el rayo vaya que está muy pendiente del botón veis lo que os digo al hacer la contra esa hacemos una explosión y tira bajo la pared y dentro pues mira plumita de fénix que nos viene de muerte aquí hay más perfecto otro cofre que vamos a abrir que tiene la urna de las gordonas esta es otra de las urnas que os he dicho que bueno nos proporciona en una segunda partida una partida plus como se suele llamar facultades especiales vamos con esta venga dame con el rayo vale genial fallado ahí venga dame con el rayo genial ojo vale mucho ojo bueno pues si no recuerdo mal ese trofeo nos indica que hemos conseguido ya todos los ojos de gorgona vale o sea que el coleccionable de los ojos de gorgona el que aumenta nuestra vitalidad le tenemos le tenemos hecho voy a mirarlo de todas formas que no nos cuesta nada vamos aquí trofeos eso es godo guardos mucho ojo recoge todos los ojos de gorgona bueno pues ya lo tenemos perfecto bueno pues el trofeo de los ojos de gorgona le tenemos así que nos queda volver sobre nuestros pasos para entrar dentro del templo de Uriale vamos dentro a ver que nos encontramos venga vaya estatuas de piedra quieto vale ahí tenemos unas plataformas podemos ascender o eso parece no se nota que Uriale es una medusa tiene convertido aquí hasta a sus propios en la calle bueno chavales que tal tiempo sin veros desde la primera entrega si no recuerdo mal te lanzo a tu colega y a ti al tuyo todo despejado ahí no se puede romper nada vamos a mirar porque mira ah no parecía que se podía subir no no se puede ahí tampoco vale antes de seguir un segundito mirando paredes vale por aquí no hay más salida solo es solo hay esa dirección vale vamos a bajar por la escalera entonces vaya se ha ruido aquí hasta el apuntador por lo que veo asesino de niños si soy consciente de la miseria que has traído a la de la de la de la de la de la nos está hablando la mismísima Uriale eh venga vamos a de la 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 vamos a adoptar chismas aquí a todo el mundo madre mía cuántos círculos por aquí al mismo tiempo no toca el turno a ti vamos vamos que vas contra tu propia arma vale que queda si es que mejor que me quite primero a estos que están tocando las narices y dejamos al minotauro ese no le ha gustado que le lance al soldadito raso ese me corta el combo al condenado que golpe tendrás que mandarme algo más de más nivel esto que me han mandado poquilla cosa vale no hay nada por aquí si es que voy lleno de vida lleno de vida y lleno de magia no si a ver cuidado donde nos ponemos vale parece que esto está todo despejado por aquí mira cofre de orbes que me llevo por supuesto vale por ahí vale menudo trastornado de todas formas estoy viendo tanto en esta entrega como en la primera hay gente que está muy trastornada pero muy muy trastornada bueno bajemos a ver otra vez los abejorros estos que son ahí va se me ha movido y le dan estacazo a la pared mira ahí enco os juro que no lo he hecho apuesta os juro que no lo he hecho apuesta a ver que tiene esto aquí a la plumita de fénix genial sacrificio aceptado me parece creo que me falta una urna una urna eran tres urnas me parece no estoy seguro estoy hablando un poco por hablar vale aquí no puedo hacer nada porque esto por aquí no puedo subir me falta vale por ahí no puedo subir por ahí no hay salida por ahí tampoco a no ser que amigo Lucas vale no esto creo que no cae tampoco como yo creo que ahí puedo pasar con un no un poquito más tengo que bajar a ver ahí no a ver ahí vale perfecto pero sigo sin llegar sigo sin llegar vale a no ser que espérate un momento amigo Lucas y esto que hay aquí cofre oculta ahí con orbex que bueno bueno pues si hay uno ahí fijamos vale aquí no puedo hacer nada por lo que veo claro al quitar la barra el condenado me la ha jugado vale aquí no hay nada más no me deja caer vale aquí tampoco está solamente el cofre ese espérate a lo mejor puedo golpear porque la barra no la puedo usar aquí no puedo hacer nada tengo que volver para atrás vale espérate si hay un borde ahí lo veis a ver un poquito más a ver ahí no es un pelín más a ver ahí hay un reborde que a lo mejor me puedo colgar si bueno vamos creo que tenemos por aquí bueno 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 que sucesión de común machos mi colega eso no contabas con ello se ha caído nuestro amigo a ver que no está muerto es de vida que te crees que te voy a dejar vivir vale ya hay tantas sonorías eso vale este por aquí nada este por aquí nada algo visto ahí arriba que ha llamado mi atención uff mucha cuchilla ha habido otro por aquí mucha cuchilla vale como voy de vitalidad y demás por cierto vale voy prácticamente bueno antes de hacer nada ahí vamos por aquí tenemos cofre de vida que no voy a coger pero lo que sí voy a hacer es hacer aquí un pequeño guardado porque despedimos el capítulo en este punto y seguimos ya para el próximo para enfrentarnos a Uriane que si os fijáis se la oye muy de fondo muy muy de fondo es que he notado durante el juego que las voces lo que son las voces no están al volumen correcto y se oyen mucho más bajos que otros efectos no sé es curioso bueno nada más aquí nos despedimos os mando un saludo os cito al próximo episodio de este God of War 2 y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal os mando un saludo cuidaos